y muy buenas a todos y bienvenidos a isekai craft el día de hoy bueno me imagino que ya habrían visto en los episodios lo que hicimos si no están si no lo hicieron es porque no están siguiendo la serie vamos a seguir vamos a seguir con lo que está voy a dejar el hierro dentro de una de éstas por cierto por lo que para los que no hayan visto en el episodio anterior acá tenemos al goblin tradeador adentro de ese baúl y tengo un cofre más un conjunto de cofres más arriba pero en que quiero ver si puedo llegar que ves más espacio sea mejor para mí tengo una asada me la dieron y me llevo todo esto dejó esto por aquí esto para que esto para que recién inicio el capítulo recién inicio a grabar recién entró al mundo pero sé qué es lo que tengo que hacer esta locación esto es de larcenó varios voy a dejar esto puesto y acá necesito un nivel 15 de magia por lo cual estaré consiguiendo experiencia para ese modo lo que vamos a hacer el día de hoy es bien sencillo voy a ir a revisar que hay debajo de la locación donde voy a poner la casa a vale este tipo me quiere pegarme tiene pinta de que si no voy a matarlo porque me puede llegar a dar el arma y si me da el arma estoy solventado bastante porque vale porque es algo necesario que cambie el arma bueno arma no pero un montón de porquería así los libros me vienen bien por el tema de cosas a encontré como de la mesa encantamientos que me lo voy a hacer prontico en cuanto tenga lugar para la casa y tengo algo muy bueno es muy importante que confirmar que es que ya puedo ya sé cómo cambiarme de sé cómo cambiarme de de raza vale puedo pasar de raza de humano a slime cuando quiera y es una habilidad propia del slime que le permite transformarse en las cosas que ingiere bueno un cierto porcentaje dependiendo las entidades que ingiera hay dependiendo las la cantidad de entidades que ingiera y el tipo de identidades que hiciera puede irse transformando en diversas criaturas lo cual le van a dar diversas habilidades si ustedes se fijan si yo ahora elijo transformarme en humano pierdo lo que viene siendo la capacidad me dan dos corazones no sé de dónde lo saqué pero bueno el hambre se me empieza a consumir más rápido y pierdo la capacidad de resistir las caídas vale como pueden ver pero las resistencias al fuego y al extremo frío las pierdo vale así que vamos a poner volver a ponernos el slide de momento hasta que nos sea pertinente transformarnos en humanos vale y él les les cambia todas las estadísticas vale por cierto dice que ingerí tres armas debí de haberlo hecho cuando tenía activado lo de comer y lo que voy a hacer en el capítulo de hoy es fijarme aquí debajo que es lo que tengo vamos a comer bien y vamos a ir a revisar hay dos posibilidades que esté súper bien por cierto yo empecé a hacer esta parecita que haya una cueva súper cookie debajo voy a hacerme un camino por aquí vale por aquí estuve sacando la piedra para construir eso me tendría que crecer un pico antes con el hierro vale voy me crece un pico y vengo la última si ya sé las series al principio son mucho de ir a crecer me cosas y venir pasa muy seguido en mis series por cierto me tengo que fijar hay que empecé a grabar un minutito piqui 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 y piqui listo vale pongamos 23 minutos igual esto es súper rápido ya saben que es lo que es lo que voy a hacer por cierto volví a subir warframe en el canal estaba ayudando una cuenta ayudando en una cuenta de un amigo que le va mal en algunos veces en algunos lugares del warframe así que está súper bien y tengo que volver a subir otros juegos que desde que volví del viaje no los he subido que eso con el tiempo será que me marcaba recién vale tengo que subir cosas para usar cosas normales del minecraft eso eso es preocupante yo que tenía hierro 1 2 3 vale nos llevamos esto nos hacemos un micro pico un mini pico vale mi caso dejemos esto por aquí y nos vamos directos a la aventura bueno no es una aventura simplemente quiero fijarme en este episodio que es lo que hay debajo de la casa si es que hay algo sabe tiene que haber porque a este territorio plano es de fachada hay un montón de partes blancas y grandes zonas donde no hay nada varios en realidad todos esos son enemigos este es el más peligroso creo porque éste cuando muere danza un líquido esto y salen los pequeñines estos que son slimes de veneno se mantan entre sí lo que es bueno y me ayudaron a desplantar todas las zonas dentro de todo está bien esta agua se va a ir agua verde con él en las partículas bajan un poquito los fps esas pero no pasa nada tengo que empezar a usar la otra espada porque me estoy comiendo la única espada con habilidades especiales que tengo de momento supuestamente supuestamente en un rato o en un episodio así podré craftearme la siguiente podré craftearme la siguiente y seguimos con el lío esto por aquí esto no existe vale tengo a veces me confundo por donde entrado a los lugares no tengo entorchas pero no voy a volver así que y fui por la visión igual tengo esta pantalla es más brillante que la anterior y con la cantidad de cosas que hay en el en este minecraft no tendría que picar hacia abajo lo que lo estoy pensando porque muy resistencia a la lava y por muy resistente a la lava que sea no lo voy a soportar es ven esto es lo que pasa que hay lugares donde hay terrenos ya no debajo del mundo super raro vale así que tenemos estalactitas y estalagmitas y yo tengo que ir en aquella dirección porque mi lago está en esta dirección y yo quiero ver que debajo de mi lado puedo seguir esa cueva si en efectivo que es esto es un bluestone de un fancy world una piedra azul para decorarlo simplemente vale supuestamente me marca que hay una minicueva detrás de esta pared espero que sea así porque si no voy a estar picando a lo menso y espero estar más abajo de lo que está el lago porque no me quiero encontrar con agua y inundar la cueva tan rápido sabe vale su pu... uy del evilcraft me llevo una me llevo dos pues tres y me llevo tres y la estoy recolectando así vale ustedes no van a ver mucho en este episodio ya les digo hasta que no me tengo este antorchas que por cierto tengo para craftearme antorchas perfecto vamos esto ponemos esto aquí esto lo pasamos aquí y ponemos una antorcha vale continuamos me dice que estoy dejando tirando con tiradas cosas el mapa vale supuestamente aquí hay una red de túneles justo debajo de aquí vamos a ver si es verdad vale esto tiene pinta de que es una de esas zonas no estos bloques no los conozco bueno 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 bioma debajo de un bioma gran slime block del minecraft ojo es un bioma que no se que no me lo puedo llenar oh genial mira tengo slime oigan tengo directamente bloques de slime pero porque es esto a ver no entiendo no entiendo o sea porque si un bioma de slime debajo de la tierra eso es raro tengo cave roots y nada más de aquí que me interese hay lava cristales del del motel slime pues la cueva está buena supuestamente aquí va mi crasheo si crashea seguimos con la grabación en unos momentos esto pasa bastante vale hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva grabación no me grabó los últimos 15 minutos de minecraft 15-20 minutos de minecraft así que voy a solventar unos 10 minutitos llegué hasta esta dungeon ahí abajo hay una tortuga de hierro y nada no pensé que me iba a tardar tanto pero bueno tengo que traer el piso de mañana ahí está la tortuga de hierro me preocupa que no se esté grabando ahora así que paré 10 minutitos y nada más llegué hasta acá abajo conseguí todo esto blue geode giselle se me rompió un pico hierro pistones y cosas que están en los cofres de aquí más que nada volví a poner el cronómetro nunca me había hecho eso de que no salía la grabación cuando está grabando quiero ver qué es eso de ahí abajo me parece sí que hay un father gascoigne cerca que me imagino que será un gascoigne jefe porque sale la barra de jefe y no sé qué es un gascoigne soy un slime no me tendría que molestar la camillida pero sí me tendría que molestar que hayan enemigos si no sé dónde está lo que había visto antes que quería ir a recoger me voy a hacer antorchas por el simple hecho de que faltan ahí estamos ahí estamos me hice un stack y pico de antorchas normal tengo repetidores encima sí lo sé por las tantas vale tendría que empezar a retorchar todo esto porque el siguiente episodio lo voy a hoy van a tener un episodio más corto chicos porque tengo ahora que irme a comer y y después ya mañana grabaré bien estoy medio a las apuradas ahora porque tuve que juntarme a hacer unas cosas con unos amigos y la idea era grabar esto antes vale esto es un minotauro no sé por qué me está costando tan poco matarlo esto es no quiero el hierro que tiene encima pero sí me gustaría tener estas tortugas por cierto me encontré con una de carbo lo que me metió no no me espere semejante lechazo vale lo de siempre no 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 si eh listo y ahora hacemos así y nos vamos aquí muy bien vale va bien aquí toma listo eh mis cosas por cierto y gracias por haberme metido la leche de mi vida en un momento no sé por qué no me deja debo de tener más anillos en el inventario de los que por cierto el cuero me va a servir para hacerme una mochila así que lo necesito eh no me deja ponerme esto pero ahora sí listo eh y ya lo tengo todo encima ¿no? ¿por qué esto no? ah porque tenía un escudo que es este y eh popó creo que nada más ¿no? no nada más perfecto eh quería ver qué era eso yo en un momento vi a la tortuga esta que tenía al lado y de fondo eso era lo que quería vale son no sé qué son esos eh son un montón de bloquecitos para que coman en forma de slime que ya les dije que no iba a basar en ese aspecto del de la aventura porque quería primero conseguir experiencia a trochimoche de forma bastante interesante mucha experiencia más que nada esto lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner aquí me mató un minotauro que antes si ustedes se fijan maté uno de dos golpes eh zafiro zafiro a ver esto me interesa porque es zafiro y además tiene un color muy bonito y me deja hacerme cosas de zafiro que bueno son 2.6 por golpe y la espada es de 1.6 mejora bastante y no tengo que usar diamantes que por cierto desde que empecé la serie no he visto diamantes lo cual me preocupa porque dime tú cómo voy a hacer lo de las armadas eso no lo voy a tomar hay un murciélago por cierto los murciélagos que aparecen en la serie van a ser todos todos así brillantes ¿vale? eso es porque puse un ah no perdón apareció un murciélago ahí acaba de aparecer un murciélago ahí van a ser distintos como os dije no quiero usar pistones para escalar pero tiene pinta espero un momento eso no es de donde vengo yo me perdí y me perdí mucho tendría que usar eso para subir algo que voy a hacer quiero salir tratar de salir por lo menos por cierto disculpen si si se pierde disculpen si se me pierde un poco de sentido de la grabación o de las grabaciones por el hecho de que voy a tirar un poco de pescados estos por un tema de lag más que nada no hay lava pensé que era lava directamente bueno voy a subir por aquí lo normal y a partir de aquí creo que puedo ir un piso más arriba porque necesito salir vale y aquí estoy supuestamente en un techo no quiero quedarme con cosas uy estoy iluminando con una antorcha hace rato en la mano les recuerdo porque no salió en la grabación anterior y tengo miedo de que no salen esta pero estamos en twitch twitch.dv barra la mouse día por medio ya mañana toca que después de grabar los episodios de esto lo haré y acuérdense de que si quieren ver todo lo de youtube porque para ser un canal pequeño hay cosas que no se notifican tienen el twitter cada vez que subo algo a youtube lo publico en twitter que es mi twitter personal vale no del canal y pasense más que nada para ir creciendo está creciendo muy bien el canal pero al venir de viaje hice un viaje hace un par de días y todavía no me acostumbro otra vez al ritmo y como hoy me junté con unos compañeros no tuve tiempo de pregrabar esto hoy tendría que haber hecho videos de esta serie para toda la semana porque era algo me había hecho la buena acostumbración antes de tirar para el viaje porque tenía videos estagiados dentro del canal tengo un par de videos de warframe un par de videos de donde se consiguen determinados recursos que está bastante bien por cierto también en el canal de twitch estamos jugando warframe porque le subí la cuenta a un compañero el clan vamos a ver de renovarlo tenemos un un mini clan un bueno un clan vale tenemos un clan que me parece que lo vamos a tener que renovar porque se va a convertir en clan fantasma dentro de bastante poco o sea porque están entrando muy poca gente del clan y hoy salida gracias por la bajada tan interesante eso es una rata perfecto moodskeeper ah esto es un me dice que haga algo con el ah vale aparece ese signo cuando puede interactuar de alguna forma con el no se que quiere que haga eh pero es un bicho de agua son peces eh quiero ir a la casa y tu que haces hola por cierto eso se pueden volver malos no se como pero se pueden volver malos vamos a la casa y terminamos el episodio ya les digo es un episodio de 15 minuticos más el corte esperen me acabo de dar cuenta de algo tengo 17 niveles de experiencia y estoy usando los niveles de experiencia para aumentarme el nivel de magia porque lo tengo que usar para algo que no recuerdo bien que era pero seguro cuando lo vea lo voy a recordar tengo un montón de cosas encima entre ellas esto de aquí son blujeos desde wine rods que me permiten hacer una armadura de dragón y una armadura para dragón y una armadura de dragón y vamos a ver si me puedo craftear de una vez una mochila se ve el minecraft como descompaginado en el fondo y no se por qué que es eso vale esto es un bicho que es creo que es el gascoinge no es un ramer pero se me paró esperen no va bien o sea ¿tú haces algo malo? hola no está vivo hola eh piden que tengo una idea bueno no si dos ¿me da tiempo? no menos de un minuto xd tengo una idea ¿cómo se dice etiqueta en inglés? si encuentro la etiqueta no nada ahí quedará el bicho ¿vale? por cierto puse esto ah para abrir este cofre ¿ven? nivel 15 de magia necesito vamos a poner las cosas en su lugar y vamos despidiéndonos eh no perdón miento esperen que dejo todo esto y veo si me puedo hacer una mochila que necesitaba cuero eh no me no me es que no tengo tela lo tendré que dejar para el capítulo que viene si no tengo tela que tenía por cierto no tengo aquí pero no tengo más cuero no no esto es un cartel no tengo más cuero así que voy a ver un minutito se aparece un minotauro porque son mobs un poco comunes aquí abajo no va a ser que no no sé por qué hizo un flower aquí abajo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo si de ser así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más de Isaac Aircraft con la mount disculpen el episodio chiquito pero es lo que hay un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau vale